Acaba de finalizar la reunión entre el Sindicato de Trabajadores de Prensa Viedma y los propietarios del diario Noticias de la Costa. Vamos a ver qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que se ha resuelto en esta reunión de la que participaron también miembros de la conducción de la FAPREN, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa. Nosotros participamos de lo que fue, creo, la sexta audiencia de conciliación para ver si se llegaba a algún tipo de acuerdo con la empresa para tratar de solucionar el conflicto que tienen los trabajadores hoy en Noticias de la Costa. Pero bueno, la empresa no trajo a la mesa paritaria o de negociación ninguna propuesta, con lo cual, digamos, dimos por cerrada las audiencias de mediación y ahora quien tiene que resolver es el Estado Provincial a través de la Secretaría de Trabajo. Creo y estoy confiado que la Secretaría va a fallar a favor del sindicato, de la propuesta o la postura del sindicato, que es la de ratificar el no despido a los trabajadores y que la empresa empiece a buscar soluciones por otro lado, porque la empresa se respalda en que el Estado Provincial no le paga la publicidad o no le otorga publicidad, cuando en realidad siempre reciben un pauta oficial y bueno, ahora en el momento que tienen que poner la plata para pagar y sostener la empresa, no lo hacen, prefieren despedir o declararse en crisis cuando sabemos que no hay tal crisis. La Secretaría acepta el preventivo, la empresa está en condiciones de despedir personal sin indemnizar o con indemnizaciones? No, no, es con indemnizaciones, pero además la empresa debe presentar, para que se le apruebe el preventivo de crisis, debe presentar tres balances negativos con sus cuentas en rojo, cosa que para nosotros es raro que lo puedan presentar. Y no lo han presentado, noticia de la cosa. No, no lo han presentado y lo que presentaron no es válido para un preventivo de crisis. Además tiene que tener el apoyo de los sindicatos, cosa que no tiene, así que la verdad, esto creemos nosotros que debería ser en favor de los trabajadores. No, no lo han presentado.